Buenas tardes. De entrada, un gran placer estar en Cartagena, una ciudad que realmente me encanta muchísimo y que yo tengo viniendo a Cartagena hace cinco años y realmente cada vez que vengo está mejor, está más bonita. Y eso es muy satisfactorio. Entrando ya en materia, el tema de compartir y discutir rinitis entre otorrinos y alergólogos es interesantísimo porque las perspectivas, las visiones son distintas. Por ejemplo, la doctora propone no realizar, solo para que ustedes vean un tema, no hacer tomografía de entrada, claro, digo yo, desde el punto de vista del alergólogo, porque ella tiene la endoscopia, yo no la hago. Ella propone hacer entonces, por ejemplo, la IgE o hacer la IgE específica, claro, porque yo hago la prueba y presencialidad inmediata. No, 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 pero es decir, son distintos puntos de vista que es interesante sentarse y por eso es que los consensos se hacen entre distintas especialidades. El consenso donde está resumido todo lo que se habla a nivel de rinitis alérgica es ARIA, así como en rinocinusitis es EPOS. Por lo tanto, lo recomendable es para cualquier médico de cualquier especialidad que quiera manejar lo que es síntomas nasales o de las vías aéreas superiores, lo recomendable es leer tanto las guías de ARIA como las guías de EPOS y realmente es un, al final se unen, yo creo que la doctora va a estar de acuerdo conmigo, EPOS y ARIA lo que buscan es tratar de hacer un diagnóstico diferencial acertado en el paciente con síntomas de vías aéreas respiratorias superiores y poder diferenciar lo que es el proceso infeccioso del proceso alérgico. Entrando con el tratamiento en particular, simplemente lo que voy a hacer es revisar un poquito lo que son las guías ARIA. Elizabeth y yo que tenemos un cierto tiempo ya en este campo de la alergia, pues hemos visto la evolución de ARIA. ARIA fue un consenso o es un consenso que se realizó inicialmente en Europa y se han sacado diversas publicaciones, la primera fue en 1999, la segunda importante fue en el 2008 y lo que se hacen son actualizaciones de ARIA. Toda la información es accesible en internet, simplemente ustedes ponen ARIA, por ejemplo, impacto en el asma y van a conseguir la página de ARIA con todo lo que son las guías, tanto las guías cortas como las guías más extendidas, libres. Uno simplemente las baja y las puede accesar. Yo aquí lo que hice fue un resumen más o menos de lo que habla ARIA 2008, que es la última publicación, no es la última actualización, es la última publicación. Y simplemente lo más resaltante de ARIA 2008 es que hacen, hablan de la clasificación de la rinitis alérgica porque antes se hablaba de severidad, mientras que ahora se habla de lo que es la presencia, como presentó la doctora, de intermitente, persistente, moderada y leve. Insiste en tratar de acuerdo con el impacto de la rinitis sobre la calidad de vida, que es lo que estamos yendo en todo lo que son las enfermedades en particular, especialmente en rinitis, asma, urticaria, desde el punto de vista de enfermedades alérgicas. Proporciona una revisión basada en pruebas científicas, lo que es medicina basada en evidencia en cuanto a tratamiento disponible, que eso lo vamos a tocar al final. Estudios que investigan la interrelación entre rinitis y asma, aplicación de las recomendaciones en Europa, porque recuerden que ARIA es un estudio o fue un grupo que inicialmente se originó en Europa y que después se llevó al resto del mundo. Ese grupo estuvo liderado por un alergólogo que es Jean Busquette, pero después intervinieron en él, otorrinos también, y por eso es lo interesante de estas guías en particular. Y finalmente es tratar de aplicar guías que sean fáciles de entender. ¿Y cuál es la idea de las guías en definitiva? Es que todos hablemos del mismo idioma. Es decir, que si un otorrino, un alergólogo, sea de Venezuela, sea de Colombia, ven un paciente, pues podamos clasificarlo exactamente con los mismos términos e instalemos una terapéutica acorde a eso. No es que yo voy a poner, por ejemplo, Montelucás, mientras que el otro se le ocurrió poner esteroides intranasales. No. Si todos manejamos las mismas guías, pues vamos a tener los mismos criterios que van a ser comunes a todos nosotros. Dentro de ARIA, lo más importante es que se trata de instalar un tratamiento que sea global, no un tratamiento hacia un cierto punto en particular, sino un tratamiento que logre controlar todo lo que es la inmunopatogenia de la rinitis en particular. Tanto en rinitis como asma, lo más importante es la inflamación. Y lo que se trata de buscar entonces con el tratamiento es, por una parte, evitar lo que es la exposición al paciente a la alergia, que eso lo vamos a conseguir a través de las pruebas de hipersensibilidad inmediata o a través de la IGE específica que se hace en los laboratorios. La inmunoterapia, cuando el caso lo amerite, y eso puede ser una pregunta de discusión a posteriori, educación del paciente que siempre está indicada. Y fíjense que está resaltado dentro de las guías ARIA. Lo primero que uno tiene que hacer con el paciente rinítico o asmático es educarlo, explicarle qué es la rinitis, explicarle cuáles son los factores desencadenantes de su rinitis y finalmente cómo evitar la exposición a esos factores desencadenantes. Y finalmente la farmacoterapia. ARIA propone que en base a la clasificación de severidad que presentó la doctora se instale un tratamiento y simplemente un tratamiento por escalones. Fíjense que en todos los casos lo que se debe hacer en todos es evitar la exposición a los alergenos irritantes. Ojo, no es solamente a los alergenos, es también a los irritantes. Ahí es donde nosotros hablamos de que hay factores específicos que explican la alergia y factores inespecíficos. El frío es un factor inespecífico. Nadie es alergeno al frío. Simplemente el frío es un irritante, igual que el humo del cigarrillo. Pero el paciente debe saber eso y se le debe explicar. Dejo que descongestionaste tópicos nasales, pero cuando veamos cómo evoluciona ARIA, vamos a ver las indicaciones que se han hecho al respecto. Antihistamínicos no sedantes, antagonistas a los receptores leucotrienos, cromonas tópicas y corticosteroides tópicos. Y cada uno de ellos está indicado según la severidad del paciente. Por eso es importante conocer ARIA, para que todos sepamos cuándo colocar cuál medicamento y en qué momento. Está analizado también cuál es la efectividad de cada uno de estos medicamentos según la sintomatología que tiene el paciente. Por ejemplo, en rinitis existen rinitis alérgica. Ojo, existen cuatro síntomas importantes. Prurito, estornudo, rinorrea y obstrucción. Si yo quiero manejar prurito, si quiero manejar estornudo, el medicamento más efectivo van a ser los antihistamínicos. Si en cambio lo que quiero manejar es rinorrea y obstrucción, el medicamento más importante va a ser los esteroides intranasales. Por supuesto que si yo tengo un paciente en crisis, los esteroides orales van a ser los que me van a lograr controlar todos esos síntomas. Pero si yo conozco cuál es la función de cada medicamento y bajo qué síntomas va a actuar, pues yo puedo racionalizar el uso de los medicamentos. Fíjense que todo esto está en área. No creo que sea el caso de ir en cada uno de ellos. Y el único que siempre actúa en todos los síntomas, fíjense, que son los esteroides intranasales. Por eso es que los esteroides intranasales son el gold standard, es el medicamento de oro para el tratamiento de la rinitis alérgica. Los descongestionantes intranasales, vamos a tocar un poquito el tema en lo que son la actualización de área del año 2010 que veremos ahora a continuación. Área tiene dos actualizaciones, la del 2008, donde hacen lo que son las recomendaciones basadas en la medicina, basada en la evidencia. La recomendación A es en todos los casos, fíjense, esto es rinitis alérgica estacional, rinitis alérgica perenne, adultos, niños, adultos, niños, antihistamínicos orales, los tópicos, los corticosterios intranasales, los leucotrienos, las cromonas, la inmunoterapia, y eso puede ser un tema de discusión porque eso sí lleva más tiempo. La anti-Ig, que es el omalizumab, que es el único anticuerpo monoclonal que tenemos actualmente como anti-Ig, y en todos los casos, evitación alergénica. Área 2008 también hace en base a la clasificación de la rinitis unas recomendaciones. Por ejemplo, intermitente leve, opciones, pero sin orden de preferencia, y esto es importante tenerlo en cuenta, antihistamínicos orales, antihistamínicos orales, descongestionante nasal u oral, pero por corto periodo de tiempo, máximo 5 días. Ojo, eso es importante tenerlo en cuenta. Los descongestionantes, es decir, tanto los tópicos nasales como todo lo que son los antihistamínicos B, con todos los nombres que ustedes quieran, máximo hay que usarlos por 5 días. Y esas son recomendaciones del 2010 que van a ver a continuación. Si en cambio tenemos una rinitis intermitente moderada, persistente, leve, pues las opciones son, sin orden de preferencia, antihistamínicos orales, antileucotrienos, corticoesteroides tópicos, descongestionantes nasales, y debe revaluarse el paciente cada 2 o 4 semanas. Y eso es importante, porque siempre queda la pregunta, bueno, ¿y cuándo vuelvo a ver al paciente? Pues pongamos un límite de 15 días a un mes para revaluar el paciente y ver si realmente el tratamiento que estamos administrando es efectivo para ese paciente en particular. En el caso de la rinitis persistente moderada grave, la primera línea de tratamiento, por supuesto, son los corticoesteroides tópicos nasales, antihistamínicos o leucotrienos, y hay que combinarlos en algunos casos. La revaluación a las 2 semanas, si no hay mejoría, entonces se debe aumentar la dosis de corticoesteroides o añadir los corticoesteroides tópicos nasales. Y esto es bien importante, si el síntoma más importante del paciente es rinorrea, lo que se utiliza es bromuro y patropium. Eso lo vemos mucho en las rinitis colinérgicas, es decir, rinitis no alérgicas, son características del adulto. La característica más importante es la rinorrea y la obstrucción, pero no tienen prurito ni tienen estornudos, lo cual llama un poquito la atención porque entonces el diagnóstico diferencial es con rinocinusitis crónica, que hay que tenerlo en mente. Y en estos pacientes lo que se usa es bromuro y patropium. Yo no sé si ustedes tienen bromuro nasal, en Venezuela no lo tenemos. Lo que hacemos es, utilizamos el bromuro inhalado pulmonar y simplemente hay un aplicador para adaptarlo a la mucosa nasal y poderlo utilizar de esa forma. Y si hay una obstrucción importante, fíjense que se va al corticoesteroide oral. Ahora, ¿se usa corticoesteroides orales en arrinitis alérgicas? Sí, en las arrinitis alérgicas severas, por cortos periodos de tiempo, 5 días, mientras nosotros vamos instalando al mismo tiempo los corticoesteroides intranasales, los antihistamínicos orales, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que habla la guía de 2008, que en todo paciente, y la doctora lo dijo anteriormente, en todo paciente que tengamos una arrinitis alérgica, debemos evaluar la presencia de asma, porque en el 40% de los pacientes arriníticos existen síntomas pulmonares. ¿Llega a ser asma? No, no es asma. Pero sí hay una respuesta exagerada a las vías aéreas, sobre todo cuando el paciente tiene congestión importante de las vías aéreas superiores. Por lo tanto, siempre hay que preguntar en el paciente con arrinitis si existen o no síntomas pulmonares asociados y en base a eso establecer la terapéutica. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que solo tiene síntomas nasales, yo podría plantear, en el caso de una arrinitis alérgica moderada persistente, el uso de esteroides intranasales. Pero si ese mismo paciente me refiere que él tiene disnea en la noche, que él tiene tos cuando hace ejercicio o cuando está muy congestionado nasal, tiene síntomas pulmonares, yo ahí propongo el agregar modificadores de leucotrieno para tratar las vías aéreas. Entonces, es importante hacer un interrogatorio integral del paciente para tratar no solamente vías aéreas superiores, sino también las inferiores en el caso de que existan síntomas. Y esto, no vamos a entrar aquí por supuesto. Esto es simplemente para que ustedes resumen, eso esté en área, de todo lo que hablamos anteriormente y ellos lo resumen en este gráfico, pero lo traje simplemente uno, para que vean que en el diagnóstico de arrinitis alérgica se debe evaluar la presencia de asma, especialmente en pacientes con arrinitis grave y o persistente, y la presencia de síntomas oculares. Muchos pacientes con arrinitis tienen conjuntivitis y por eso es que esa entidad se denomina rinoconjuntivitis alérgica, donde el tratamiento básico es, ojo, no, tratamiento básico sigue siendo la arrinitis. Lo que pasa es que nosotros podemos en esos casos o poner antihistamínicos orales o antihistamínicos oculares tópicos. Eso lo decide la clínica y el paciente y el médico, por supuesto. En el 2010 aparece una revisión en área, todo eso está en la página de área, tienen el artículo, lo pueden bajar completo, no hay ningún problema, donde se establece la clasificación GREIT para recomendar los medicamentos que se utilizan en rinitis alérgica. Y GREIT no es más que una recomendación que se hace en base a evidencia publicada, en la fortaleza de las publicaciones hechas. Entonces, yo simplemente hice un resumen de lo que habla GREIT, de los puntos más importantes. Son muchas cosas que hablo. Yo, por ejemplo, no traje inmunoterapia porque pienso que eso podría ser una discusión a posteriori. Pero les traje, por ejemplo, las recomendaciones más importantes. Uso antihistamínicos de segunda generación. No usar antihistamínicos de primera generación. No se debe hacer ya en rinitis alérgica desde hace muchos años. Uso de antihistamínicos intranasales solo para la rinitis alérgica estacional. Ni Colombia ni Venezuela tenemos a rinitis alérgica estacional. Nuestras rinitis son persistentes, son perennes. Porque nuestras rinitis son básicamente por ácaro. Por lo tanto, el uso de antihistamínicos intranasales tópico en nuestros países no pareciera ser el target número uno. Preferencia antihistamínicos orales sobre los intranasales en todos los casos. Antileucotrieno solo en las rinitis alérgicas persistentes. ¿Por qué? Porque una rinitis alérgica estacional solo me va a durar el tiempo que dura el polen, que es el principal agente. Entonces, un modificado de leucotrieno en esos casos pareciera tener poco sentido. Es cuestión de sentido común. Preferencia de los antihistamínicos, perdón. Preferencia de los antihistamínicos orales sobre antileucotrieno de la rinitis alérgica estacional, por lo que hablamos anteriormente. Preferencia de esteroide intranasales sobre los antihistamínicos en todos los casos. ¿Por qué? Porque el único medicamento que me controla la respuesta inflamatoria es el esteroide intranasal, no el antihistamínico. El antihistamínicos lo que está haciendo es bloquear los receptores de histamina, más nada. Curso corto de esteroides orales en rinitis moderadas severas sin respuesta a otras terapias. Es decir, paciente que yo puse otra terapia y no respondió, yo tengo que reevaluarlo por supuesto para ver si existe una causa de base que explique la persistencia de los síntomas. Pero probablemente su severidad es tal que yo tengo que usar una esteroide oral. O al revés, paciente que consulta por esteroides muy, por síntomas muy severos, yo puedo hacer un ciclo corto de esteroides orales y agregar entonces los esteroides intranasales. No usar esteroides de depósito. En Venezuela es un defecto que tienen pediatras, internistas, etcétera, usar esteroides de depósito. No se deben utilizar en rinitis. Yo creo que en ninguna patología alérgica se deben utilizar, pero esto es importante tenerlo en cuenta. Preferencia antihistamínicos intranasales sobre las cromonas. Prácticamente las cromonas yo creo que se quedan, las indicaciones principalmente para conjuntivitis alérgica, no para la rinitis en sí. Bromulipatropium para rinorrea, ya lo hablamos anteriormente, descongestionantes intranasales por muy cortos periodos de tiempo. Porque los efectos colaterales de los descongestionantes intranasales son tan importantes que llegan a ser una patología aparte, que se llama la rinitis medicamentosa. Y si algo no quiere tratar ni el otorrino ni el alergólogo, son las rinitis medicamentosa. Con decirle que es algo parecido al uso de cocaína. Es decir, hay una vasoconstricción tan severa que produce perforación del tabique y uno piensa que es solo cocaína. No, no es solo cocaína. Es la difenidramina tópica también colocada a nivel nasal. Descongestionantes orales, no en forma regular, sino por muy cortos periodos de tiempo. Terapias nuevas, es lo último que ha salido en una publicación del año 2014. Existen, volvemos a los corticodesteroides intranasales, pero en forma de HFA. La beclometasone, imagínense ustedes, un esteroide que ya no se utiliza desde años inmemoriales y está volviendo a aparecer, pero en la forma de HFA, algo interesante. Combinación de antihistamínicos de segunda generación con corticodesteroides intranasales. Son, bueno, alternativas, si ustedes quieren de alguna forma. Nuevas moléculas inhibidoras de fosfo y esterazas. La bilastina, ustedes la tienen. El lanzamiento se hizo hace 3 o 4 años atrás en Colombia. Fue aquí, por cierto, en Cartagena. Agonistas inversos, antagonistas de H3, H4. Podemos hablar de eso un poquito después. Nuevas moléculas como el IPD-1151. No la tenemos todavía comercializada. O malizumab, también lo podemos tocar. Inmunoterapia sublingual, ustedes la tienen o no la tienen. No importa. No dejamos ahí. Probióticos, tema de discusión, lo que ustedes quieran. Liposoma y terapia no convencional, que es la acupuntura, etcétera, etcétera. Esta es la página web de ARIA. Pueden entrar. No tienen que recordarse exactamente cómo es la página. Simplemente ponen ARIA, impacto sobre asma, ARIA y rinitis. Y van a conseguir toda la información que yo les presenté con todas las bibliografías, las separatas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Gracias.